En modo selfie cerramos la transmisión del día de hoy, aquí en la caseta número 11 de Madero Deportes, claro, en la parte más alta del estadio, en la parte más alta de la tabla de posiciones, porque Antofagasta otra vez sacó un resultado de primera vez, un partido difícil, luchado, que trabajó más de la cuenta, Antofagasta le costó más de la cuenta para vencer a este buen elenco de Barnechea, que se metió bastante atrás con una línea de 5 en el fondo, en este equipo dirigido por Antonio Martínez, que le costó Antofagasta penetrar en el primer tiempo, si bien tuvo algunas llegadas de peligro, donde el tucumano Contreras no remató a Pórtico, sino que cedió a sus compañeros para que lograran ellos mandar el balón al fondo de las mallas, no pudo penetrar de esta forma y poder darle alguna alegría en el primer tiempo e irnos más tranquilos al descanso. Ahí en los pasillos del estadio regional había preocupación, porque no estaba entrando la pelotita, Antofagasta muchas veces se dibujaba al tratar de desdoblarse y de poder vulnerar la bahía del elenco huaycochero, sin embargo, con un espacio que dejó la defensa, pudo entrar hasta el fondo de la cocina el tucumano Contreras, que cuando todos pedían que rematara, se dio a un costado para que cuando están los goleadores así dulcecitos, les entra todo, así que Luis Guerra se encontró con la pelota para poder mandar el balón al fondo de las mallas y decretar los abrazos en el cargo de Bascuñán, un grito esperanzador que estaba ahí contenido para poder celebrar el primer Antofagasta, porque era superior a Barnechea que cuando llegaba con peligro, perdón, llegaba en contragolpe, llegaba con peligro al pórtico defendido por Tomás Jiménez, que una vez más entrega su pórtico en cero el buen golero del Club Deportes de Antofagasta, Merced, de buen trabajo del Chapadías, que fue elegido el jugador del partido por nuestra transmisión y también por Benjamín Vidal, que va a ser baja para el partido ante Deportes de Temuco, por suspensión, lo mismo que Luis Guerra, que no lo vamos a tener, de hecho estaban suspendidos para este partido, pero como no se jugó con Santa Cruz, cumple su fecha de suspensión en la próxima fecha, cuando Antofagasta visite el duro reducto del Germán Becker ante Deportes de Temuco, que está también ahí prendido en la lucha por mantenerse en puestos de la guía y ojalá, por supuesto para la intención de ellos, meterse arriba por la lucha por el título. Antofagasta tiene dos fechas dificilísimas, está con Temuco y luego aquí en el Calvo y Biascuñán se reciben al elenco de Cheito Ramírez, que es el mejor elenco de esta segunda parte del torneo, como la Universidad de Concepción, y antes del corte pre-18 Antofagasta tiene que confirmar que Antofagasta tiene que seguir arriba de la tabla de posiciones. Está a tres puntos de Unión San Felipe, que es su más cercano perseguidor, pero todavía tiene un partido menos ante Unión Santa Cruz, que todavía no sabemos la fecha en que se juegue por ese duelo suspendido por la lluvia. Pero Antofagasta el día de hoy, en este estadio vacío ya, con casi 4.000 almas, dejó todo en el terreno de la juego y de la mano del Tuco Contreras, de Luis Guerra nuevamente y del Chapa Díaz, se llevó una victoria con autoridad, con jerarquía, porque cuando se logra mantener la presión, Antofagasta tiene la presión de ganar hoy día, para mantenerse en la parte alta de la tabla de posiciones y para eso se necesita jerarquía. Y Antofagasta la tuvo, la ha tenido durante todo el campeonato con jugadores experimentados, que muchas veces son actores de reparto el día de hoy, como el Seba Uvilla, que el día de hoy también hizo el sacrificio, como siempre, Adrián Cuadra, que con una voluntad tremenda, cruciendo la jineta en su brazo, también lleva al equipo adelante y también hace incorporaciones del segundo tiempo. Clave el ingreso del Salva Cordero y de Daniela Imperiale para darle un poquito más de alma, de corazón, porque Antofagasta, como no lograba encontrar los espacios para lograr la victoria, metió un poquito más con esto, cuando se mete corazón en el juego, aparte del buen fútbol, Antofagasta venció el día de hoy al elenco de Barmechea, sufrió más de la cuenta, estamos sufriendo mucho, pero sigue prendido en la punta de la tabla, en la parte más alta del calvo, nosotros estamos a sacar el calvo español, en la parte más alta del ascenso de Edson 2023. 23, la transmisión, viste, aquí, en la caseta número 11 de Madero Deportes, y nosotros nos vamos a celebrar el triunfo del Club Deportes de Antofagasta de la mano, y yo, en Sebastián Almijo, está puntero, exclusivo del ascenso de Edson 2023, y lo vives aquí, a través de las redes sociales de Timeline.es. Que estén muy bien, que tengan una muy buena semana los hinchas del Pumas. Un abrazo, chao, chao.